Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal de Saludalure. El día de hoy les estaré mostrando las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día 2 de julio y se van a terminar hasta el día 8 de julio. Las ofertas que aquí les voy a estar mostrando no aparecen en el circular de CVS, pero están vigentes durante esta semana. Si ustedes quieren ver más ofertas adicionales o productos que ustedes puedan incluir para cada una de las promociones que aquí les voy a estar mostrando, pueden visitar la página de CVS.com. La primera oferta no anunciada es en estos productos de Chey Monster. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir un extra box de 10. Están calificando los productos que son para adulto y también en esta ocasión están calificando los productos que son para bebés. La siguiente oferta es en estos productos de Everpru. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 2. Tienen un precio regular de 10.99 cada uno. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos para cabello. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 3. Tienen un precio de 10.99 cada uno. Están a precio regular. Si ustedes tienen cupón de porcentaje y quieren hacer esta oferta lo pueden incluir. La siguiente oferta es en los cosméticos de Neutrogena. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 6. Aquí para esta oferta encuentran muchísimos cosméticos que pueden incluir. Uno de los productos más económicos que está calificando es este paquetito de toallitas desmaquillantes. Aquí les voy a estar dejando lo que es la fotografía. Para si desean comprarlas. Estas pues están consideradas como cosméticos. Ustedes al momento de que checan en la página de CVS pueden verificar que si están dando los extra box por ellas. Pero no todos los paquetes de toallitas desmaquillantes califican. Entonces tengan un poquito de cuidado. Yo aquí les estoy mostrando estas que si están calificando. La siguiente oferta es en este producto. Este nos dice la promoción que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 10. Este que está calificando tiene el precio de 15.99 que es protector solar. La siguiente oferta es en esta crema para las manos. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 2. También están calificando los productos que son para el cuerpo. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Tayers. Esta oferta nos dice en esta cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 6. Uno de los más económicos es el de la parte de abajo que tiene un precio de 10.99. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Bioderma. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 30 dólares vamos a recibir un extra box de 10. La siguiente oferta es en los shampoo y acondicionadores de Malibu. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 7. Tienen que ser los de 9 onzas. Aquí para ellos tenemos un cupón en aplicación de CVS de 4 dólares para si quieren hacer esta oferta. La siguiente oferta es en esta variedad de dulces. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 2. Tienen un precio de 5.49 cada uno. Son los de 12 onzas. La siguiente oferta es en estos depiladores. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 5 dólares. Encuentran también aquí de distintos precios. Uno de los más económicos es el de la parte de arriba que tiene el precio de 19.99. La siguiente oferta es en estos otros productos para la barba. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 10. Encuentran algunos productos como el de la parte de arriba que tienen un precio de 10 dólares con 29 centavos. Y si tienen cupón de porcentaje lo pueden incluir ya que estos productos están a precio regular. La siguiente oferta no anunciada es en estos desodorantes de Dry Idea y también están calificando los Rygard. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 1 dólar. Nos dice que está excluyendo lo que son los paquetes dobles. Aquí también si ustedes tienen cupones para desodorantes pues lo pueden incluir aunque en la oferta pues nos están regresando muy poquito y nos están pidiendo comprar la cantidad de 2. La siguiente oferta es en los body wash de Sun Types. También están calificando los body wash que son de Cares y también están calificando lo que son los paquetes de 6 barras de jabón de Cares. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 3. Una de las mejores opciones es comprando el body wash que es de Sun Types que es el de 22 onzas ya que nos queda pues mucho más económico. Tiene un precio de 4.99 cada uno. Aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja para body wash lo pueden incluir y también si compran los de Sun Types traten de checar lo que es la aplicación de Ibotta ya que en ocasiones nos ponen reembolsos para lo que es este body wash. De esa manera pues les quedan más económicos. La siguiente oferta es en estos jabones para las manos. Es el de 16.9 onzas. Tienen un precio regular de 4.99 cada uno. Estos están en especial a compra 1 y vas a recibir un extra box de 2. Entonces también súper facilita la oferta. Les van a estar quedando pues no tan económicos pero si los están necesitando está muy bien. También aquí este producto está a precio regular. Si ustedes tienen cupón de porcentaje lo pueden incluir. La siguiente oferta es en el jabón para las manos de Soap Soap. Es el frasco que trae la cantidad de 8 a 11.25 onzas. Estos están en especial a compra la cantidad de 3 y vas a recibir un extra box de 3. Tienen un precio regular de 3 dólares con 29 centavos cada uno. Aquí también para esta oferta si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique recuerden que lo pueden incluir. La siguiente oferta es para estos cepillitos dentales. Son las cabecitas que van en el cepillo dental de niños. Estos nos dice la oferta que están a compra 1 y vas a recibir un extra box de 2. Están de la parte de arriba que tiene el precio de 6.49 y el de abajo tiene el precio de 7 dólares con 39 centavos. Aquí también si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique recuerden que lo pueden incluir. O si tuvieran cupón de porcentaje también lo pueden incluir ya que estos productos están a precio regular. También se los compran traten de checar lo que es su aplicación de Ibotta ya que hace días atrás había reembolso para estos productos entonces pues les quedan más económicos si ese reembolso todavía está. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el dolor de Icy Hat. También está calificando el Asper Cream y también está calificando lo que es el producto de Capsacin que son para dolor externo. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 5. Lo que es este producto de Icy Hat tiene un precio de 8 dólares con 59 centavos pero pues aquí ustedes pueden decidir cuál quieren comprar. Si los compran traten de checar también su aplicación de Ibotta. La siguiente oferta es en estos productos de Popurrí. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a recibir un extra box de 4. Una de las mejores opciones es comprando lo que es el spray de la parte de arriba que es de 0.34 onzas. Tiene un precio de 5 dólares con 79 centavos. También aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique o cupón manufacturero lo pueden incluir y también traten de checar Ibotta ya que en ocasiones nos ponen reembolso para estos productos. Y pues estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que tenemos durante esta semana en la farmacia de CVS. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si hay nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego.